Bienvenidos a Startup Insight Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net barra podcast y escucharlo a través de iTunes, Evox y RSS. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Esta semana estamos con Jordi Romero, CEO de Factorial y con Pepe Alley, cofundador de Charbust. ¿Qué tal, Pepe? Muy bien, gracias por tenerme hoy aquí. A ti por venir, que sé que tienes una agenda bastante complicada, ¿no? Apretadita, apretadita, pero muy contento de estar aquí. Muy bien. Pues, a ver, siempre empezamos preguntando a nuestro invitado cuál es su background, bueno, ¿cómo se creó? ¿De dónde te viene la vena de negocio y cómo has llegado a Charbust? Pues, muy bien. Bueno, yo soy originariamente de aquí, de Barcelona. Nací y crecí aquí. Estudié ingeniería industrial, aunque siempre he sido un poco desertor de la ingeniería en el sentido de que me gusta construir cosas, pero me gusta construir cosas con la gente. Y ya desde la carrera me ofrecieron hacer un plan de doble titulación con negocio y lo cogí. O sea, que hice industriales y empresariales al mismo tiempo, un poco pensando en esto, en cómo formarme para trabajar con gente y construir cosas grandes. Pero la vena emprendedora, la verdad es que surgió con una oportunidad que tuve de irme a Suiza con un programa que combinaba estudios precisamente para ingenieros emprendedores y trabajo en empresas. Y la verdad es que una de las primeras asignaturas que hice en la Politécnica de Zurich, en la ETH, fue sobre entrepreneurship. Y yo, desafortunadamente, creo que las cosas están cambiando, pero desafortunadamente en toda la carrera aquí no había oído la palabra entrepreneurship en toda la carrera. Pero ya que yo, fue mi primera experiencia. Y era durante el curso, durante esa asignatura, era el típico programa donde los estudiantes tienen que crear un plan de negocio y al final lo presentas, aunque sea ficticio, pero lo presentas a un comité de inversores más o menos de verdad. Y entonces, aunque de nuevo sea un plan de negocio ficticio, no significa que sea tu empresa real, pero sí que te expones a preguntas reales de las que, bueno, pues tendría un inversor. Y el profesor era un profesor iraní, pero que se había formado en Stanford. Y nos ponía vídeos de una clase abierta durante el programa, nos ponía vídeos de una clase abierta de Stanford, que hoy en día está, de hecho, en la página web, en el corner de Stanford, donde invitan emprendedores a contar su historia. Y yo me quedé fascinado con aquellas historias de gente, no tenía ni idea de dónde estaba Silicon Valley, pero pensé, oye, allí desde luego se está cociendo algo chulo y si hay que conocer a los buenos, creo que los buenos están allí. Con lo cual, bueno, al acabar ese programa, pues con mi entonces novia, que hoy en día es mi mujer, nos fuimos a la aventura y nos fuimos a Silicon Valley, pues sin saber muy bien lo que era. Habíamos estado en San Francisco, pero haciendo el turisteo, digamos, de San Francisco, y nos plantamos allí, pues unas semanitas para conocer a gente, conocer el entorno, sin visado ni nada. Y sin trabajo ni empresa. Y sin trabajo ni empresa. Fuisteis a la aventura. Exacto. Y aprender, aprender. Sencillamente nos hicimos unas tarjetas de visita y a ir a networking events y a conocer gente. Y allí tuve la suerte que conocí a uno de los fundadores de 3Scale, que casualmente estaba fundada aquí en Barcelona, tenían el equipo de desarrollo aquí en Barcelona, pero se había mudado a uno de los fundadores allí para abrir el negocio. Y nada, nos conocimos allí por casualidad y yo le dije, mira, yo acabo de acabar mi carrera, no tengo ni idea de esto, pero tengo muchas ganas. Y así fue como empecé. ¿Qué edad tenías ahí? Pues tenía 23 años. No vamos a decir cuántos años hace. Hace 10 años de eso. Entonces, nada, recién licenciado. Y bueno, pues tuve la ocasión de trabajar en 3Scale abriéndoles el negocio americano. Y el resto es histórico. ¿Y el visado lo hiciste sobre la marcha? Bueno, llegar sin empresa, sin trabajo, etcétera, es complicado. Por suerte, como que era recién licenciado, pues puede adoptar mi primer visado fue de prácticas y es poco exigente el visado de prácticas. Bueno, no hay cuota anual, o sea, lo puedes pedir en cualquier momento. Lo único que necesitas es que una empresa te contrate y un sueldo mínimo que es bajo, digamos. O sea, la empresa y luego un seguro médico, no sé. Hay unos requisitos bastante básicos y bueno, fue el más flexible. Con esto estuve 18 meses con ese visado y de allí ya me pasé al H1B, que es de trabajo. Luego ya la Green Card y bueno, no ha sido fácil por eso, pero no es imposible. Sé que hay mucha gente que se plantea, oye, ¿cómo me voy a Estados Unidos? Lo que hay que hacer es plantarse. Y luego, es verdad que hay dificultades, pero no es imposible. ¿Y tu novia y actual mujer? ¿Os conocisteis estudiando? Nos conocíamos de aquí de Barcelona, nos fuimos juntos a la aventura. Tanto ella como yo hemos estado en dos startups concretamente distintas, hasta que en el 2011, bueno, y siempre con esa idea de aprender para un día crear. Su última empresa, de hecho, era una empresa de juegos. Un estudio pequeño que nació justo al principio de la App Store y fueron de los primeros desarrolladores de juegos para la App Store. Un juego, de hecho, que tuvo muchísimo éxito, Tap Tap Revenge. Fue como el Guitar Hero del iPhone. De hecho, estaba en las demos iniciales del iPhone, etcétera, cuando se lanzó. Y nada, fue adquirido por Disney. Entonces, con esa experiencia, creando juegos, sobre todo, y un negocio alrededor de los juegos en la App Store, y de allí, de esa experiencia, salió la idea de Charbus. Ahora iremos enseguida a lo que hacemos. Pero bueno, lo mejor de todo, que yo creo que es la moraleja de toda la historia, es que nuestro cofundador y CTO, Sean Fannan, sale de tápulos. O sea, de una experiencia anterior, María no solo aprendió el modelo de negocio de las apps, sino que encontró a una pieza imprescindible de nuestra empresa actual, que es Charbus, que es nuestro cofundador y CTO. Con lo cual, nunca sabes con quién vas a construir tu próxima empresa. Y los contactos de hoy son fundamentales. Y entender, sobre todo, la sintonía, ¿no? Con quién trabajas bien, con quién eres complementario, porque nunca sabes cuando la oportunidad de negocio sale y con quién la vas a llevar a cabo. Lo que está claro es que tienes que elegir un sitio que crezca, un negocio ambicioso, ¿no? Donde hay ese tipo de gente, ¿no? Y hay ese tipo de experiencias también, ¿no? De crecimiento, pues, de una venta a Disney. De ahí también seguramente saca una gran experiencia, María, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí, está claro que tienes que estar en el entorno adecuado. Pero es verdad que Silicon Valley está idealizado. Y si queréis, hablamos un poco de Silicon Valley también. Pero no creo que sea, o sea, para nada es el único sitio donde ese entorno se facilita. Yo creo que hay muchísimos sitios. De hecho, estoy muy acostumbrado a viajar, pues, a hubs, digamos, de desarrollo en Asia, en Europa, en el Middle East. Y yo creo que hay muchísimos sitios donde esas condiciones se pueden dar para que uno tenga la experiencia y los contactos para crear. No hablaba tanto de la ubicación geográfica como el tipo de empresa, ¿no? Sí. ¿Por qué elegiste, pues, tú, Threescale y ella esta empresa, ¿no? O sea, al final son empresas que os transmitieron este crecimiento, ¿no? Porque, lo digo para la gente que nos escucha, ¿no? Que se plantea, ostras, ¿cómo puedo hacer una carrera así, no? Pues, elegir bien ese tipo de experiencias, ¿no? Exacto. Para mí... Yo creo que esto no es en San Francisco. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Esto no es patente de San Francisco solo. De hecho, hay muchos hubs en el mundo donde se están creando continuamente cosas y creo que va a cambiar un poco, ¿no? El balance. O sea, empezó en Silicon Valley, pero ahora nos contarás tu opinión de esto, ¿no? Sí. Yo, sencillamente, sobre qué es lo que he aprendido y cómo ayudar a otra gente a seleccionar dónde crear su carrera y su crecimiento, para mí hay dos cosas. Uno es la industria. Tienes que estar en una industria que te apasione. O sea, yo creo... Independientemente del crecimiento. Si es un pepino de industria, pues mucho mejor. Pero sobre todo que te apasione. Yo creo que, al final, las empresas que tienen éxito son las que responden a problemas reales y que si encima son problemas que más o menos te tocan a ti, que te apasionan a ti, mucho mejor. O sea, la industria te tiene que apasionar. Y segundo, para mí lo más importante es la gente. O sea, yo cuando selecciono un equipo, quiero que sea gente mucho mejor que yo. Es que para eso les estoy contratando. Y cuando yo he sido el que he sido seleccionado, pues quiero estar con gente mucho mejor que yo, ¿no? Sí, pues sí. Y muchas veces esto, el que está haciendo entrevistas para una empresa, no lo piensa. Pero es que tenemos que estar rodeados de gente a la que admiramos. Y no solo con las que trabajamos bien, sino con las que también nos lo pasamos bien. Así que yo creo que para mí esta dualidad de industria que te apasione y gente a la que admiras es fundamental. Tú lo llevas al extremo porque además vives con la persona con quien trabajas y que admiras. Sí, exacto, exacto. No es fácil, no sé si lo volveremos a hacer. Pero bueno, en nuestro caso ha salido de una forma natural. O sea, Sean y María se conocen en Tápulus, aprenden muchísimo, ven también que ellos dos trabajan bien como equipo. Y sale la idea de ayudar a otros desarrolladores que puedan tener una experiencia parecida a la que tuvo Tápulus, ¿no? Y bueno, Tápulus nace con la idea de crear una plataforma donde los desarrolladores puedan solucionar dos tipos de problemas. Uno, que es la monetización de sus usuarios a través de la publicidad. Pero una publicidad bien hecha, no intrusiva, con formatos chulos que el usuario sienta que son relevantes, etc. O sea, la monetización y luego la adquisición de usuarios. O sea, al final somos una plataforma de publicidad. Este es el resumen. ¿Para desarrolladores en concreto mobile de juegos? Mobile de juegos al principio y hoy en día mobile. Mobile. Pero no hace falta que seas un juego para usar Charbus. Pero sí que solo trabajamos, al final nuestro producto es un SDK que se integra en la aplicación. O sea, necesitamos que tu producto sea una app nativa de Android o de iOS. O Amazon, pero Android también. Pero mobile, sí. Y nada, o sea, ellos dos tienen la visión. Yo me uno al cabo de dos meses. Y fue una decisión de forma natural, evidentemente, María. A Sean también lo conocía mucho porque éramos amigos. Además de que ellos trabajaban juntos, éramos amigos. Pero bueno, aunque no tenía muchos planes de juntarme a su empresa al principio, al final acabé pasándome tantas horas con ellos ayudándoles. Porque la empresa empezó, no teníamos muchos ahorros, con lo cual tampoco podíamos sobrevivir mucho sin ingresos. Y mientras Sean codificaba, desarrollaba, María enseguida empezó a buscar inversión. Y entonces yo me uní para crear el negocio, básicamente. O sea, hacer business development. Y bueno, lo hacía de forma espontánea. Yo todavía estaba vinculado a mi anterior startup. ¿Metriz qué? De hecho, no, estuve en otra empresa entre medio, Innovali, haciendo desarrollo de aplicaciones que conectaban con ropa inteligente. Con Xavi, ¿verdad? Exacto. Pues trabajé con Xavi un par de años. Yo todavía estaba vinculado a Innovali. Y bueno, me unía a Charbus por las noches, como quien dice. Y al final las noches fueron más largas que el día. Y dijimos, oye, vamos a por ello. Business development por las noches tiene mérito. Tiene mérito, tiene mérito. Pero bueno, lo bueno es que hemos construido una empresa global desde el principio. Más que nada porque la industria es global. O sea, incluso en aquel momento, en el 2011, los desarrolladores están en todo el mundo. Y de juegos, sobre todo, hemos tenido hubs muy importantes aquí en Europa. ¿Y vais más al desarrollador indie pequeño, a la gran firma? Una mezcla. A ver, en aquel momento los que eran solo de mobile no eran tan grandes. No había ninguno muy grande. No eran, o sea, las Gameloft, Ubisoft, todas las marcas conocidas de juegos todavía estaban pensando en console, en la consola, no en aquel momento. O sea, que tampoco eran las grandes marcas. Y empezamos con los que se habían focalizado desde el principio. Eran empresas nuevas, la mayoría, porque esto es al principio de la App Store, en el 2011. O al principio del crecimiento de la App Store. Y entonces, empresas que hoy en día son billonarias, Supercell, por ejemplo, en aquel momento, yo cuando empecé a trabajar con ellos eran 12 personas. Y con dos juegos fracasados antes de crear Heydale o Clash of Clans y Clash Royale, etcétera. O sea, que en aquel momento, no te digo el indie del garaje, pero te estoy hablando de estudios de a lo mejor 10, 20 personas. O sea, startups. 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 Y ese siempre ha sido un poco nuestro sweet spot, ¿no? Que se dice. Sobre todo por nuestros valores. Porque como compañía queríamos ayudar a gente parecida a nosotros, a emprendedores. Y al final, siempre la forma en la que hemos visto nuestro producto, y aunque caemos en la categoría de advertising, donde están Google, las agencias, hay mucho ruido en el mundo de la publicidad. Pero nosotros siempre nos hemos visto como una plataforma que empowers developers, ¿no? O sea, que les ayuda a tomar decisiones inteligentes y a crecer su negocio. O sea, siempre nos hemos visto... ¿Cuál es el modelo de negocio de Heydale? El modelo es muy fácil. O sea, tenemos un anunciante que quiere usuarios y paga por instalación de esos usuarios. Y tenemos un publisher que quiere monetizar sus impresiones y cobra CPM, ¿no? Coste por impresión. Y del CPI al CPM nos llevamos un porcentaje, digamos. Este es el mismo modelo que Google. Es el mismo modelo. Pero no empezasteis así, ¿no? Empezamos así, ganando dinero así. Lo que pasa es que siempre hemos pensado de nuevo en el desarrollador que necesita. Entonces, tenemos también unas campañas de promoción interna, que esto nadie lo tiene, pero ayudamos a desarrolladores que tienen múltiples apps a conectarlas entre ellas. Cross promotion, ¿no? Se llama. Entonces... Pensaba que ese era un punto clave. Es un punto clave, pero no ganamos dinero con aquello. Es valor añadido. Es valor añadido. De nuevo, pensando en qué es lo que es importante para el desarrollador. Y conectar tus propias apps es el primer paso. Si tienes un portafolio de aplicaciones, lo primero es conectarlas. Claro, pero si un ad network, ¿se llama? Sí. Un ad network que va a CPM. O sea, realmente no aporta nada en este espacio de publicidad en el móvil. Había otra gente. Había Facebook, había Google. ¿Cuál es el motivo por el que vosotros os posicionáis y crecéis? ¿Cuál es la clave de vuestro negocio? Varias cosas. Facebook nos ha tocado bastante las narices. Es un producto posterior. Nació en el 2014 y es verdad que está capturando gran parte del crecimiento de la industria. La diferencia, o sea, no está tanto en el modelo, sino en cómo hacemos las cosas. Yo siempre digo, porque la gente cuando me pregunta, ¿y qué haces? Digo, pongo anuncios en aplicaciones y me dice, ah, eso que me molesta tanto. Y digo, si te molesta, es de Facebook y es de Google. Si no te molesta, es de Charbus. Lo que quiero decir con esto es que la experiencia de usuario para nosotros es fundamental. Nosotros, el formato que más trabajamos se llama Rewarded Video, que es un vídeo que en el juego, cuando has perdido, digamos, has perdido tu vida, puedes ver el vídeo y ganar una vida. O sea, esto nos encanta porque al final el usuario obtiene algo de valor. Obtiene algo de valor, incrementa el engagement de ese usuario con ese juego. Y es verdad, y monetiza. Monetiza, claro que te estoy mostrando un anuncio, pero es que tú te has bajado el juego gratis. Si quieres más juegos divertidos como ese, el desarrollador tiene que ganar algo de dinero. O sea, empezamos por la experiencia de usuario. Y luego, las herramientas. Nosotros damos total transparencia. No hay nadie en la industria que te diga exactamente dónde, como anunciante, dónde has mostrado tus impresiones, de dónde vienen las instalaciones, de qué aplicación, te gusta el contexto o no. O sea, todo esto, esta transparencia, es fundamental para el anunciante. ¿Hace solo juegos o cualquier tipo de app? Básicamente juegos todavía, porque esto ha sido nuestro ADN y es la industria que conocemos mejor, pero estamos diversificándonos a empresas como e-commerce, pues en Estados Unidos, empresas como Instacart, Wish, Amazon, por ejemplo, es un gran cliente nuestro. O sea, verticalizáis, o sea, hasta ahora habéis verticalizado el juego. ¿Habéis profundizado en la experiencia de usuario de la publicidad dentro de lo que es un juego? Un juego. Pero incluso, ¿hasta qué punto profundizáis? O sea, por ejemplo, ¿podéis vender objetos o cosas de estas dentro del propio juego? Esto no porque digamos que es la economía de in-app purchases, de lo que puedes comprar dentro del juego es otra economía y es paralela a la de la publicidad. El único, digamos, overlap que hay entre estas dos es lo que te decía del reward. Porque sí que puedes conectar ese vídeo con un reward de algo de su economía virtual que tenga el juego. Puedes darle una vida, he dicho, antes, pero también les puedes dar unas gemas o unas monedas, lo que sea que sea de valor para el usuario. ¿Temas de product placement, por ejemplo, dentro de un juego, meter un objeto de la vida real o un objeto publicitario? Lo hemos hecho, son integraciones muy customizadas, no son muy escalables. Entonces hemos hecho alguna muy chula, pero que funciona en un caso, ¿no? Y te puede dar mucho volumen, pero bueno, el trabajo que conlleva hacerlo con aquel juego en concreto es grande. Aquí vemos muchos emprendedores que trabajan alrededor del mundo del ad y tal y del mundo de los influencers. ¿Habéis tocado de alguna manera los influencers o hecho una intermediación entre publishers, advertisers e influencers? Me río, me río porque absolutamente, de hecho, compramos una empresa que tenía un marketplace precisamente que conectaba anunciantes de juegos, o sea, desarrolladores de juegos que quieren ganar audiencias con influencers, sobre todo de YouTube, youtubers, ¿no? Que hacen, pues eso, que tienen un canal muy focalizado en juegos, que tienen unas audiencias súper fans de los juegos que esa persona recomienda. Lo que pasa que hemos aprendido muchísimo con esa empresa, integramos el producto en Charbus, al final decidimos matarlo. No porque la industria, no porque la industria no sea interesante, es porque el modelo, el modelo de los influencers, a la que metes los influencers te estás convirtiendo en, estás dejando de ser una plataforma tecnológica y te estás metiendo en un negocio que todavía es... De agencia, de agencia y de personas, que es muy, que, o sea, agencia en el sentido de que al final hay una intermediación muy manual, de te preparo la campaña, te preparo las fechas de salida del vídeo, no sé qué, pero luego digo muy humana y basada en personas, porque al final no estás haciendo una campaña que enciendes y apagas según quieras, cambias el bit, lo que estás pagando, lo subes, lo bajas en función de los resultados. Al final estos vídeos los prepara una persona. Hay una componente personal muy grande. Me he encontrado con muchísimos anunciantes que al final no les gusta el producto final, porque al final estás dejando que alguien ponga la cara por tu producto. Y, a ver, PewDiePie también dice muchas tonterías y hay mucha gente que no siente que cuando PewDiePie graba, representa su producto, lo está haciendo de la mejor forma posible. Y no te puedes meter mucho con el influencer, porque el influencer que es grande es una celebrity. Pero normalmente esto va a más microinfluencers, las plataformas, digamos, ¿no? Exacto. Y donde tuvimos problemas fue con que nuestros anunciantes vienen del mundo del performance, donde ellos están mirando todo el día cuál es el retorno de su campaña, están acostumbrados a, de nuevo, subir precios, bajar precios, cambiar creatividades, encender y apagar cosas, y de repente les pones una cosa, que dependen del tío, que las fechas no van a cuadrar, porque aunque tú quieras salir el día 15, el día 15 a lo mejor ese tío tiene un constipado o tiene un drama personal y no sale, el vídeo no sale. Entonces, les estás añadiendo una serie de factores que nos impidieron, independientemente de las historias, pero al final el problema que tuvimos es que el mundo performance con el youtuber no encaja y nos impidió escalar de la forma... Al final es que una plataforma de afiliación de toda la vida, ¿no? ¿Viene a ser? Igual es que es menos implicación linkar, igual, o hablar de que hacer un vídeo, hacer un contenido ya más rico. Bueno, nuestra experiencia era con vídeos completamente customizados, ¿eh? No era tanto una mención como un banner encima del vídeo, sino que el youtuber hace una producción. Esta ha sido nuestra experiencia porque... Es un negocio de contenido contra el plataforma. Completamente. Es un negocio de contenido, 100%. Esta ha sido nuestra experiencia. De nuevo, tú me preguntabas, ¿tiene sentido? Tiene totalmente todo el sentido del mundo. Creo que todavía estamos en una etapa donde tiene más sentido para marcas, porque las marcas sí que están acostumbradas a trabajar con estas características. Para los anunciantes de performance es difícil. Una pregunta, Pepe, cambiando un poquito de ángulo. Explícanos qué haces tú en Charbus. Porque en LinkedIn tienes ahí una reta ahí, la de títulos que... Pues, como decía, yo cuando empecé, empecé creando el equipo de negocio. O sea, todo lo que tocaba el revenue. Eso significa ventas, gestión de cuentas, soporte técnico. Y bueno, con un foco internacional, porque aunque las empresas de Silicon Valley suelen pensar mucho en Estados Unidos primero como el mercado, yo tengo la suerte de que la App Store ya era global desde el principio. Y luego que además, como nosotros no somos de allí, pues ya... Sabéis que existe el resto del mundo. Sabemos que existe el resto del mundo, que ya es un gran paso. Entonces, me he dedicado durante los primeros seis años de Charbus a crear las oficinas que tenemos. Hoy en día tenemos en Ámsterdam, tenemos en Pekín y acabamos de abrir en Barcelona. Pues, muy involucrado en crear equipos, gestionar, sobre todo representar a Charbus externamente en la parte de negocio. Hace dos años, por eso, dejé el día a día del negocio. Tenemos un COO que contratamos hace tres años, que empezó como CFO, pero enseguida un tío súper bueno de operaciones, un pilar para nosotros. Y entonces él se encarga de la gestión del día a día. Y yo hago estrategia. ¿Estrategia qué significa? Doy la cara todavía de Charbus externamente. Tengo un pequeño equipo de marketing. Hacemos mucho thought leadership. De nuevo, pensar en cuál es el futuro de la industria. Y luego me dedico a pensar y a crear roadmap para qué tiene que ser Charbus. No tanto este año, sino 2019-2020. Esto significa corporate development, pensar en adquisiciones, fusiones. Bueno, estamos en un estadio donde no somos una pequeña empresa, somos facturados. Explícanos un poquito en qué momento está Charbus. Llevas siete años y pico. Exacto. ¿Y qué es Charbus hoy? Hoy, Charbus, pues somos 125 personas. Es un negocio consolidado. No estamos en súper crecimiento. Esto ya lo hemos pasado. El hypergrowth. Estamos en consolidación. Pero todavía es verdad que la industria está en transformación. Tenemos un negocio, la Ad Network, que todavía es bastante manual. Lo de crear campañas en un dashboard, etcétera, que todavía genera nuestro cash cow hoy en día. Pero lo estamos transformando a una forma más programática de comprar. Que es mucho más automatizada. Bueno, sin entrar en los detalles de lo que programatics significa. O sea, que hay una gran parte de inversión todavía para, de nuevo, crear la nueva ola de crecimiento para Charbus. ¿Que esto es un modelo de negocio tipo SaaS o sigue siendo transaction-based? Siempre va a haber un transaction-based, pero hay componentes que pueden moverse a SaaS. Que también de forma, si piensas incluso en la valoración de la empresa, también es mucho más interesante. ¿Sí? AdTech no está muy bien. AdTech, sí. El activo del SaaS es... Es mayor que... AdTech nunca se ha visto bien. A nivel de facturación, ¿puedes compartir algún dato para darnos una indicación de cómo...? Una de las ventajas de ser una empresa privada en Estados Unidos es que no tienes por qué compartirlo. Pero aquí nadie se entera, aquí nadie se entera. No, pero hemos... Me gustaría compartirlo, pero no puedo compartirlo. ¿Sois David Depositive? Lo hemos sido a ratos, pero bueno, a ratos no. Ha habido épocas de inversión grande por parte de la compañía, pero... Hablando de inversión y de vida, tenéis a Sequoia como inversor, ¿no? Que seguramente el inversor con mejor reputación del planeta, capital riesgo. ¿Cómo fue esto? Bueno, ¿cómo fue? Pues a través de contactos, de nuevo, en un momento dado, ellos entraron a finales del 2012. Ha sido nuestra gran ronda de inversión. De hecho, no hemos hecho ninguna más. Levantamos 19 millones, liderada por Sequoia. ¿Cómo fue? Pues nuestra abogada había trabajado en AdMob, que fue una de las primeras AdNetworks comprada por Google, invertida por Sequoia. Entonces, siempre hemos dicho que AdMob y Google han sido la primera generación de mobile advertising. Nosotros somos el futuro, ¿no? Ellos son los que abrieron el mercado, nosotros somos los que lo vamos a cerrar. Bueno, ¿quién no aspira a eso? Exacto, exacto. Entonces, bueno, en un momento dado, nuestra abogada nos dijo, oye, creo que tendríais que hablar con Sequoia. O sea, no estábamos pensando, y éramos rentables en aquel momento, no estábamos pensando en levantar, no necesitábamos levantar dinero, pero sí que es verdad que a veces hay que poner un sello de calidad y luego para competir con los grandes necesitas una inyección de cash. Y la verdad es que fue muy rápido. Yo siempre digo que, por suerte, no hemos tenido que hacer una ronda de inversión. O sea, solo habéis hecho una ronda con Sequoia. Hemos hecho dos, de hecho, hicimos una... Esto tiene mérito. Sí, sí. Hicimos una pequeña ronda en el 2011, en septiembre del 2011, de dos millones de dólares. La consideramos Serie A, aunque en Silicon Valley es poco, pero bueno, al final fue nuestro Series A allí. Y nuestra Serie B, que fue de 19, pero es que tuvimos tres reuniones solo con Sequoia. Y, de hecho, compartimos... Bueno, porque estábamos ya en un... Estábamos en Hyper Growth. Y, de hecho, les compartimos los... No supieron los revenues hasta la última reunión. Pero, de nuevo, yo creo que esta... Es el mejor momento. Hyper Growth, Cash Flow Positive... El contacto adecuado. Encima, nosotros queríamos a Jim Gets, que es a quien tenemos en el board. Lo queríamos. Entonces, fue... Nuestra lucha era por tenerlo a él, pero, bueno, tuvimos mucha suerte. No creo que nuestra historia sea una historia exportable a cualquier situación. Y lo digo con humildad. Ninguna, probablemente. Ninguna historia es... No hay recetas mágicas. No, claro, pero nosotros, que a la larga es un problema, y lo digo con humildad, a la larga es un problema, hemos tenido el problema de crecer muy rápido. Demasiado dinero. Demasiado... Yo creo que la... No, no... Sí, parece hasta ridículo que lo diga. Pero no me refiero tanto al dinero o no dinero, pero yo creo que hay muchos emprendedores que tienen que luchar tanto para llegar a la rentabilidad, incluso a una ronda de inversión, que tienen mucho tiempo para darles vueltas al negocio, a cómo ser eficientes, a cómo escalar, pero bootstrapping, ¿no? Al final, yo creo que en nuestro caso empezamos a facturar tan rápido que luego hemos tenido problemas de escalabilidad por falta de... Porque el negocio iba mucho más rápido que nosotros. Bien. Claro. Y lo digo con... Bienvenido a problema, ¿eh? De todas formas. No, bueno, sí o no, luego a la larga tienes tus problemas. Ahí es donde traes un CEO experimentado, traes ejecutivos que os pueden ayudar, un consejo... Exacto, exacto. Piensa que... ¿Está mirando los consejos en los que se sienta Jim? Pues, no, bueno, empezando por WhatsApp. WhatsApp, GitHub, HubSpot, AdMob, Barracuda... Sí, sí. Y unas cuantas más. No, tenemos mucha suerte. Y luego, que es que, claro, a ver, tenemos un board meeting al trimestre, pero luego es que tener... Pues yo me veo con él, si puedo, dos o tres veces fuera del board al año y María lo ha hecho muchísimo, aunque sea una vez al mes, por teléfono, lo que sea, y tener acceso a personas como estas que, al final, cuando tú vas con tus problemas, que estás como ofuscado, que no sé qué vamos a hacer. Y esta gente ha visto tantos casos como el tuyo que te dicen, mira, no, es que lo que te va a pasar es que tienes que contratar a este tío, tienes que... Pero tu caso es un caso en el que el board te ha inspirado y te ha aportado, ¿no? Porque mucha gente dice que el board es un trámite, ¿no? Bueno, en nuestro caso, nos da perspectiva. No te digo que sean grandes expertos, no te voy a engañar, al final los problemas me los resuelvo yo con nuestro equipo ejecutivo. Pero nosotros solo tenemos a dos inversores en el board, aparte de los fundadores, dos personas más. Jim, de Sequoia, y luego Jay, que representa la serie A, que luego también participa en la serie B, pero de TransLink Capital, un fondo más pequeño. Al final, nos ayudan las conversaciones. Pues el board meeting dura dos horas, una vez al trimestre, y luego normalmente tenemos algún check-in aparte, pues nos da perspectiva. Nos da perspectiva. No se meten, o sea, hay una aprobación de los budgets, por ejemplo, hay una aprobación del bonus, pero no se meten en el día a día. Cuando el negocio va bien, no se meten mucho. Bueno, y luego, pero luego, por ejemplo, han sido generalmente útiles con introductions, cuando hemos necesitado hablar. Yo sobre todo ahora que me dedico a tejer relaciones que me pueden ayudar en el futuro, a trazar una estrategia de éxito, etc. Hombre, Jim es un pilar para esto, porque es que te abre muchas puertas. Y con esos 19 millones de euros, ¿qué es lo primero que hiciste? Dólares, dólares. ¿Hay de dólares? ¿Qué es lo primero que hiciste? Yo fui hace tres años a vuestras oficinas, o cuatro años, unas oficinas chulísimas, muy cerca de Market Street, ¿no? Bueno, ahí había mucha inversión. Pero imagino que es la industria estándar en San Francisco. Sin esta oficina no existe. No, no es que no existas. Para nosotros la cultura de empresa y el workplace, ¿no? Que llamamos la oficina, un poco como vosotros, es un factor muy importante. Al final, si quieres buen talento, tienes que ofrecer un espacio donde la gente esté feliz en el trabajo. Nos pasamos muchas horas. Entonces, no es que sea el estándar de San Francisco, pero para nosotros sí que es verdad que de todas las cestas donde nos podemos gastar dinero, pues esta es una donde nos lo gastamos con ilusión. Incluso en los momentos donde no hemos sido rentables, pues hemos pensado que tratar bien a los trabajadores es la mejor inversión. Entonces, para nosotros es importante. Me preguntabas qué hemos hecho con los 19 millones. No, no nos hemos gastado. No todos en la oficina. No todos en la oficina, ni mucho menos. Aunque el alquiler sale caro. Sale caro, sale caro. Luego también, a ver, hemos tenido muchos profits a lo largo de los años que también nos han ayudado a pagar las oficinas, no solo el dinero de los inversores. Pero, no, a ver, lo pones en el banco y sigues con tu estrategia, pero creces con mucho. ¿Te permites? O sea, nos hemos permitido cometer errores, que esto también es muy bueno. Sobre todo en una industria donde cambia mucho y donde hay competidores. Hoy en día compito con Facebook y Google, Facebook no existía cuando yo nací, cuando nacimos. No cuando yo nací. Eso seguro que no. Cuando Charbus nació no existía Facebook. Entonces, claro, el panorama cambia todo el día y te permite pues cometer errores. Hemos cometido muchos errores. Hablaba de una empresa que hemos adquirido, ¿no? De influencers que la hemos cerrado. Hemos abierto una oficina en Japón. Abrimos una oficina en Japón hace tres años que también la cerramos porque no crecía. Lo importante no es fracasar sino darte cuenta rápido y reaccionar y aprender rápido, ¿no? Y eso es un poco mi objetivo. Yo siempre que he tenido en las manos cosas que no daban los frutos que esperaba, pues aunque me cueste porque es un proceso, pero las hay que matar porque no podemos... Igual cuesta más si tienes más dinero en el banco, ¿no? Si no tienes dinero no tienes más remedio. No, más remedio. Pero es verdad, es verdad porque siempre ahí sí le damos un poco más y tal. Mira, Japón en un año y medio ya nos dimos cuenta que no... Y fue duro, ¿eh? Porque, oye, teníamos un equipo me encantaba el equipo que teníamos pero es que no crecía el negocio como habíamos esperado. ¿Era una oficina comercial? Comercial. Igual que en Pekín. Igual que en Pekín. Pekín sí que está creciendo mucho. En aquel momento nos pareció hace tres años hace tres años nos pareció que Japón por el tipo de economía y el hecho de que Apple es el... el iPhone domina pues nos parecía que dentro de los países asiáticos era el más parecido al West. Y decidimos entrar allí pero la verdad es que fue un momento donde además la inversión externa o sea de los japoneses hacia afuera empezó a reducirse muchísimo y era un mercado muy cerrado y aunque contratamos gente local pues no creció como... Igual al revés que China que igual están muy receptivos al occidente. Al occidente. China siempre ha sido grande para nosotros pero lo gestionábamos desde San Francisco porque abrir en China siempre ha sido mucho más complicado. Pero este año lo hicimos a principio. ¿A menudo vas de San Francisco a China a Álvaro a Barcelona? Pues ahora que no llevo el día a día del negocio trato de minimizar viajes o sea porque mis reuniones son... es otra agenda pero bueno dos veces al año voy a Asia lo bueno es que desde San Francisco está muy cerca bueno cerca tienes el Pacífico pero sí que es verdad que tenemos buenos vuelos a China a todas las ciudades grandes de China desde luego a Tokio y a Seúl. Y ahora queréis abrir o habéis abierto Barcelona ¿no? Sí. ¿Cuáles son los planes para Barcelona? Bueno este es un proyecto que siempre he tenido en la cabeza ¿No? ¿Porque tú eres de aquí? Siendo de aquí y llevando mucho tiempo fuera evidentemente pues pues dices habiendo creado tanto tan lejos ¿por qué no hacer que algo venga venga? Te pasa a tener una excusa para ir a ver a la familia Exacto 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 Entonces bueno la verdad es que esta es nuestra primera oficina de ingeniería es una oficina 100% de desarrollo han pasado varias cosas de entrada que crecer escalar una oficina de desarrollo en San Francisco no tiene sentido hoy en día San Francisco tiene un problema tiene un problema pero además de vivienda gravísimo se está exagerando mucho se está gentrificando muchísimo bueno se habla hay muchos artículos por ahí que lo explican entonces al final de lo que se trata aquí es de encontrar talento bueno y que evidentemente no sea una locura de coste entonces descentralizar equipos de ingeniería lo están haciendo casi todos y de hecho los inversores el capital riesgo valora emprendedores que son capaces de hacer esto una red donde no hace falta que todo el mundo esté en Silicon Valley sino al revés entonces bueno ha sido un proceso porque un proceso donde el mayor la mayor fricción me venía por parte de los managers de ingeniería que decían hombre pero todo el mundo bajo el mismo techo es mucho más eficiente pero bueno es verdad y sobre todo cuando tampoco estoy hablando o sea tenemos 40 ingenieros o sea no es no es que tengamos cientos de ingenieros cuando ya tienes cientos te es igual que estén en otros exacto pero cuando son 40 que los conoces a todos que tienes el no es más fácil tener a todo el mundo bajo el mismo techo lo que no tiene sentido es pagar lo que pagamos por ingeniero y entonces bueno empezamos a mirar y claro yo cuando empezamos a mirar digamos que mi ojo sesgado miro para este lado bueno no sois los primeros como decías no somos los primeros pero además tiene muchísimo sentido para nosotros porque no solo o sea no solo es nuestra ciudad nos es mucho más fácil navegar yo estudié la OPC con lo cual conozco ingenieros aquí conozco ingenieros aquí tenemos contactos y luego que además no te voy a negar pero incluso la historia de dos emprendedores españoles de aquí de Barcelona que se han ido y que vuelven y crean tal pues contribuye también a tu marca como empresa y yo quiero ser una empresa chula aquí en Barcelona y que la gente pues esté contenta de trabajar para nosotros de trabajar para una empresa de Silicon Valley pero con puentes aquí ¿pero no estáis en Ámsterdam antes que Barcelona? abrimos en Ámsterdam en el 2013 una oficina comercial en aquel momento también valoré Barcelona no tenía mucho sentido no tenía mucho sentido para nosotros Ámsterdam es un campamento base donde podemos ir a muchos de nuestros clientes en Europa Ámsterdam en aquel momento tenía vuelo directo a San Francisco Barcelona no en aquel momento ahora sí y luego bueno Ámsterdam está en el centro de Europa es el cuarto aeropuerto de Europa una ciudad muy chula muy parecida a Barcelona muy parecida a San Francisco donde la cultura yo creo que al final el ambiente de la ciudad también queda un poco plasmado en la cultura de la empresa y yo creo que buscar ciudades parecidas pues si hubieras ido a Londres por ejemplo no tendría nada que ver es otra cosa es una ciudad mucho más grande más competitiva para todas las industrias de hecho o sea es capital de todo de banca de finanzas y de tech también en cambio de Ámsterdam pues mucho más manejable y estoy muy contento con las dos decisiones en Barcelona lo anunciamos antes de verano pero bueno efectivamente empezamos en septiembre ya tenemos 10 personas ¿cuántas queréis fichar? The sky is the limit tantas not the bank account not the bank account not the bank account pero bueno no sé mi objetivo cuando abrimos pues era una veintena a finales de este año no sé si llegaremos bueno pues somos muy selectivos también o sea un poco hay algunas posiciones que nos están costando más ¿y se vino alguien de San Francisco aquí para la oficina o lo abristeis en remoto digamos? me vine yo cinco días digamos a hacer bueno we got shit done no me vine a hacer lo no glamuroso digamos de abrir una oficina y lo demás lo fuimos haciendo en remoto y tú estés un manager aquí entonces en esos cinco días ya había hice pues me reservé dos días de hecho de entrevistas a lo mejor creo que entrevistamos a veinticinco personas vienen con el head of talent y en plan película teníamos los los civis impresos en la mesa y bum 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 la gente iba pasando dos días así y la última entrevista fue un tío fue un tío que me encantó desde el primer momento y al cabo de dos semanas ya estaba trabajando para nosotros y al final el head es lo que es el que dicta pues la cultura y hemos tenido la suerte de que además es una persona que ha sido muy flexible ha podido venir ir a san francisco muchas veces desde entonces y muy bien pero no hemos mandado de momento a nadie de hecho miento teníamos dos ingenieros que por motivos personales ya estaban en barcelona y los teníamos como contractors no managers pero y ahora están full time en la oficina de san francisco a barcelona vinieron de hecho uno de ellos es de barcelona estuvo trabajando en san francisco durante dos años creo con nosotros pero se le acabó el visado tuvo que volver y lo teníamos como contractor trabajando desde barcelona y luego le abriste una oficina y luego le abrimos una oficina y luego otro es otra historia muy interesante que lo tuvimos en la oficina técnicamente reportando la oficina de ámsterdam pero su pareja es un tío británico su pareja es de aquí y decidieron venirse personalmente aquí con lo cual tenía a dos tíos que por otros problemas personales estaban aquí y no los podía tener en plantilla oficialmente los tenía como ¿cómo se llama? ¿contractos? freelancers y nada ahora les he puesto una oficina como tú bien dices un tema que me parece muy interesante es ¿cómo os combináis o repartís el trabajo entre María y tú? tanto en en el trabajo en Charbus como en casa buena pregunta lo primero es separar la vida personal de lo profesional es curioso porque quizás somos muy exagerados pero hemos tratado que incluso en el trabajo la gente seguramente hay gente en Charbus que no lo sabe que estamos casados no sé en qué momento se menciona en el onboarding pero no porque es verdad tú si nos ves operar incluso tenemos reuniones de trabajo donde oye la gente no tiene por qué una cosa es la vida personal es muy gracioso porque cuando hablo de ella pues digo our co-founder Maria y cuando hablo de mi mujer digo my wife y no digo Maria entonces bueno yo creo que al final he aprendido a separar y lo separamos bien luego también porque nuestra vida ha cambiado cuando empezamos pues además de ser muy jóvenes pues no teníamos ni hijos ni nada entonces bueno no te importa pues alargar hasta más tarde o hablar de trabajo los fines de semana pero ahora tenemos niños es importante que casa sea un espacio de familia y no porque te llevas alegrías pero también te llevas muchos problemas y tienes que estar por otras cosas entonces es verdad que hemos tratado de hacer una separación total y si incluso en fin de semana tenemos que trabajar tratamos de ir a un café para aquello de que casa sea casa y luego yo creo que en el trabajo es verdad que aunque bueno ha habido proyectos donde hemos trabajado muy juntos somos muy complementarios y yo es lo que veo en el equipo ejecutivo que también es un aprendizaje hay que buscar gente muy complementario María que ha sido la CEO hasta este año no 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 es una CEO muy externa no es muy de estar dentro de trabajar muy de cerca incluso con los ingenieros con la gente de producto bueno es este estilo de CEO yo en cambio siempre he sido mucho más de desarrollo de negocio de viajar más los clientes me conocen la industria me conoce de hablar en eventos etcétera entonces bueno pues esa forma ya natural de trabajar pues nos ha separado nos ha dividido los trabajos de una forma muy eficiente Sean es lo mismo Sean es el mejor ingeniero que conozco es un hacker él tiene sus ideas y las construye y encima lo explica a su equipo y crea accountability y les ayuda a escalar sistemas yo es un trabajo que no podría hacer nunca y de hecho no le gusta hablar con gente de fuera entonces también un perfil muy interno y luego tenemos a Rich que es nuestro CEO un tío de operaciones muy bueno comunicándose pero sobre todo muy eficiente internamente ¿no? fuera bullshit y pum 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 entonces al final es así como nos hemos repartido el pastel ¿siempre habéis estado de acuerdo en la estrategia? no pero hay una cosa muy importante que es disagree and commit dentro de la sala de reunión podemos discutir discutir en el sentido inglés de de hablar de presentar los 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 distintas perspectivas en muchas cosas no estamos de acuerdo pero al final ponderamos y una vez se llega a una conclusión aunque no sea la tuya commit es muy importante pero esto pasa siempre porque es muy importante sobre todo ahora que operamos un poco los los tres Sean, Rich y yo operamos como CEOs como co-CEOs es muy importante que el resto del equipo vea un frente unido porque ya no es una persona tenemos tenemos tres tomando de fisi pero pero por eso es muy importante y no pensamos siempre igual pero es muy importante que disagree and commit Muy bien Oye y os veis quedándoos para siempre en San Francisco o queréis volver algún día Yo creo que todos los europeos tenemos una cosa muy fuerte con las raíces a mí me gustaría volver a Barcelona de hecho me gustaría seguir contribuyendo en la ciudad de Barcelona con toda la experiencia que he tenido exteriormente pues tanto en Suiza como en Silicon Valley la idea de volver siempre ha estado allí ¿Cuándo? Esto es la gran pregunta de momento estamos muy liados allí ¿Tú inviertes? He invertido invierto más o menos activamente no mucho porque me gusta me gusta invertir poniendo la piel en lo que invierto y no tengo mucho tiempo por desgracia o sea no invierto todo lo que me gustaría ¿En emprendedores de aquí o de allí? En los dos en los dos he tenido la suerte de entrar pronto en algunos proyectos de allí y luego estoy en contacto con muchos muchos emprendedores de aquí Sí, sí Última pregunta ya me ha gustado el tema de Thought Leadership que tenéis una oficina de Think Tank como una especie de bueno estoy valorando hacia dónde va la industria de la tech ¿Nos puedes dar alguna alguna sneak peek de Bueno ¿De dónde va la industria? La industria tiene un problema y es el duopoli o sea las industrias que tienen dos fuerzas tan dominantes como son como nosotros Facebook y Google donde el anunciante está atado el publisher está atado y el usuario porque al final nos tienen nos tienen al consumidor final atado no es una industria sana y ahí hay muchas mentes pensantes en la industria que están pensando en cómo consolidamos lo demás para construir alternativas fuertes donde es verdad que a lo mejor no llegaremos a tener la información que tiene un Facebook o un Google sobre el usuario o un Amazon o un Amazon Amazon es la tercera fuerza también estaría mal un triópolis sobre todo tan dominante porque hay un libro que me gusta mucho llamado The Four por el profesor Galloway es un profesor de la Universidad de Nueva York que es muy ameno aunque el tío es muy analítico y básicamente la tesis de este libro es que hemos dejado a los a Four incluye a Apple en ese ya no es un tri es un four incluye a Apple pero hemos dejado a estas empresas hacer lo que a ninguna otra empresa el gobierno americano en concreto ha dejado hacer a estas empresas lo que no dejarían hacer a ninguna otra empresa y eso da que pensar y no es que me quiera no quiera ser enemigo de a ver Facebook han hecho también mucho bien entiendo y han creado mucha riqueza sin embargo no es un ecosistema sano entonces ¿dónde va a ir la industria? va a ir hacia una consolidación pero una consolidación que que promete alternativas grandes escalables para anunciante para publisher y para usuario oye muchas gracias nada gracias a vosotros muy interesante tu experiencia y creo que una referencia para cualquier persona que nos pueda escuchar gracias gracias por tenerme hoy aquí y os deseamos lo mejor muchas gracias a vosotros también suscribíos a nuestro podcast semanal en youtube.com barra itnik itunes ebooks o rss para no perderos ningún episodio también lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en itnik.net y y Gracias por ver el video.